Estaba claro que no podíamos ser agua Que lo que sientes no puede verse desde aquí Unas palabras de aquella forma interpretadas No tienen vida no, ni tienen donde ir, donde ir Lo has olvidado, la vida crece entre los matices Se esconde siempre en lo que no dices para hacerse de rogar Un día claro y aquellas cosas que no viviste Vienen hoy para decirte que la fiesta empiece ya Yo empezaría por ser de los primeros que van Huyendo siempre de los no sinceros Ser aquel que solo sabe y recomienda Hacer locuras aunque nadie entienda Y necesitas decir que no a los miedos Verás, puedo enseñarte lo que yo prefiero Unas gotitas ahí de amor del bueno No, no, no te preocupes, besaré primero Pero aunque descanse y venga miles de días grises Aún mis palabras quieran rendirse Siente la lluvia en el cristal Me suena grande Los imposibles también existen Son los que hoy me hacen decirte Que la fiesta empiece Vieja y llena a ver que no, que no, que yo te quiero Te cambio, aun si por ese ya no puedo Demasiadas canciones que ya no llegan Suenan palabras que jamás las llenan ¡Viva! ¡Viva! Lo has olvidado La vida crece entre los matices Se esconde siempre lo que no dices Para hacerse derrogar Y un día claro Aquellas cosas que no viviste vuelven hoy Para decirte Quédate un ratito A ver que no, que no, que yo te quiero De cambio en sí por sí ya no puedo Unas gotitas ahí, amor del bueno No, no, no te preocupes, besaré primero Aunque me canse Y vengan miles de días grises Con mis palabras quieran rendirse Ante la lluvia en el cristal Me suena grande Los imposibles también existen Son los que hoy Me hacen decirte Que la fiesta empiece ya Que nadie entienda Todo en mí Flotando Todo en mí Es amor Dejando todo aquí Volando en mi habitación No hay nadie, nadie más aquí Te llevo soledad en mí No hay nada, nada que decir Yo caigo y caigo para ti Y abrazo tu soledad en mí Por ti Gritando que no Llorando tu adiós Sintiendo esta soledad M, que dice, ah, 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 que me repite, ah, 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 que ya lo estás tú. Quiero ir, yo quiero escribir, pero no, tan solo pienso en ti, te voy soñando, te pido perdón. Eh, 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 porque tú ya no estás aquí, te llevo soledad en mí, hay tantas cosas que decir, yo caigo y caigo sobre ti. Y abrazo tu sol, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti, gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad. Soledad en mí, que dice, ah, 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 que me repite, ah, 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 que ya lo estás tú. Porque tú ya no estás aquí, te llevo soledad en mí, hay tantas cosas que decir, yo caigo sobre ti, Tu voz, y abrazo tu voz, y abrazo mi soledad por ti, gritando que no, llorando tu adiós, sintiendo esta soledad. En mí, que dice, ah, 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 que me repite, ah, 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 que no te existe, ah, 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 ah. Que solo estás tú Todo en mí flotando, todo en mí es amor Just shoot for the stars If it feels right, then aim for my heart If you feel like it, take me away And make it okay, I swear I'll behave You wanted control, so we waited I put on a show, now I'm naked You say I'm a kid, my ego is bad I don't give a shit And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you All the moves, my dragon, I've got them moves Like Jagger, I've got them moves Like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves, like Jagger I've got them moves, like Jagger I've got them moves Like Jagger Oh, so get in the car You can ride it wherever you want Get inside it And you wanna steer But I'm shifting gears I'll take it from here Oh yeah, yeah And it goes like this Take me by the tongue and I'll know you Kiss me till you're drunk and I'll show you All the moves, like Jagger I've got them moves, like Jagger I've got them moves, like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves, like Jagger I've got them moves